Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, ya en el video de hoy tenemos que hablar de la actualidad de los Marojas de Boston la verdad es que salieron varias noticias muy pero muy interesantes Alex Cora dio una entrevista en un programa de radio y ha mencionado que podrían llegar refuerzos para los Marojas de Boston que todavía no terminan en completar el equipo y también Alex Cora como que ya dio una pista de cuál sería su rotación para la siguiente temporada así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me llevas demasiado, pues comenzamos bueno pues comenzamos justamente hablando de eso que mencionó Alex Cora porque esto lo terminó informando en un programa de radio en donde mencionó que todavía no terminan los Marojas de Boston con su agencia libre y que podrían estar buscando la manera de mejorar en roster en las próximas semanas no mencionó que van a buscar si otro infil, si un lanzador, si un relevista nada más mencionó que van a buscar mejorar en roster en las próximas semanas y también le preguntaron cuál sería su rotación y al parecer Alex Cora ya tiene en mente cuál es la rotación mencionó que en esa rotación está Corey Kluber también está Chris Hill, Chris Hill como número 1, Corey Kluber como número 2 James Paxton número 3, Nick Pivetta número 4, Tanner Hawk número 5 y Garrett Whitlock como el abridor número 6 de Brian Bello dice que Brian Bello va a tener que ganarse su lugar en el Spring Training que no tiene nada garantizado y que va a tener que pelear duro por su lugar en el Spring Training entonces ya veremos cómo le va a Brian Bello en el Spring Training que yo en lo personal creo que si no hace la rotación pues mínimo déjalo en el bullpen tampoco es que tengas un gran bullpen, no tienes gran picheo necesitas tener a Brian Bello sí o sí en pues en grandes ligas yo creo que necesita experiencia bueno ya para cerrar el vídeo de hoy tenemos que hablar justamente de las predicciones porque salieron unas predicciones de Fangraps en donde según las propias predicciones de esta pues de este sitio han mencionado que los mearrojas de Boston van a quedar una vez más en el sótano una vez más el sótano para los mearrojas de Boston y así estaría quedando según la división los Yankees ganarían la división con una marca de 89 ganados 73 perdidos los Blue Jays en segundo lugar 88-74 los Royce de Tampa Bay 86-76 Orioles de Baltimore 80-82 y los mearrojas de Boston en el último lugar con una marca de 79-83 y bueno la verdad es que la división está muy complicada claramente ponen a los Yankees y a los Blue Jays como los dos mejores pero ahí está Tampa que es un equipo difícil y Baltimore que siempre es un equipo difícil que un equipo que la verdad la temporada anterior le ganó a Boston y que vienen prospectos muy interesantes de los Orioles que claramente van a mejorar a este equipo pero bueno así están las predicciones Boston estaría quedando en el sótano por segundo año consecutivo y claramente sin meterte a los playoffs algo que sería desastroso pero pues bueno son predicciones muchas veces no se cumplen y esto por hoy ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto